Con tres puntos en la bolsa y la ventaja de jugar como local, México irá el jueves por una victoria que lo deje prácticamente clasificado a los cuartos de final. En conferencia de prensa, el entrenador del tri, Juan Carlos Osorio, destacó las virtudes de Jamaica, su próximo rival. Enfrentamos a un rival que siendo tan importante y tan bueno en el juego aéreo como Uruguay, tiene otras virtudes, la velocidad y la parte atlética de sus jugadores. El de aztecas y caribeños será un choque de viejos conocidos de la CONCACAF. De las 26 ocasiones en que se han enfrentado, 20 fueron victorias de México. Pero Jamaica quiere cambiar la historia y tomarse revancha de la final de la Copa Oro que perdió ante los mexicanos el año pasado. Es un partido muy muy difícil, lo sabemos. Debemos anotar, evitar perder. Nada es imposible. Tenemos que encontrar la llave para la victoria. Lo que necesitamos es una muy buena disciplina táctica, coraje y fortuna. Los jamaiquinos saben que una derrota casi equivale a la eliminación, pero una victoria sería la mayor sorpresa hasta el momento en el torneo y los metería en la pelea. ¡Suscríbete al canal!